Bienvenidos a otro nuevo video de la huerta de Michael y Loren Kass. Estamos acá en la huerta porque estamos en invierno primero que nada. Pero hace dos días que hubieron 23 grados y 29 grados. Impresionante, estamos acá en Uruguay en agosto, invierno, hicieron dos días que parece verano. Pero hoy llovió impresionante, torrencial. Y las plantas lo agradecieron. Y miren que lindas que están ahora. Ahora, crecieron un montón. En un día de lluvia más los dos días de calor que hubieron, miren los coliflores morados, los que están de grande. Así que uno de los trabajos que vamos a hacer hoy es sacarle toda la protección contra caracoles que le puso Loren. Porque ya las plantas están bastante grandecitas y si no después no se las vamos a poder sacar, ¿vieron? Los mismos que hicimos los semilleros. Así que los vamos a ir dejando por allí, ya hemos sacado algunos que tenemos ahí. Le vamos a dejar a las acelgas la protección, miren. Tenemos acelga. También miren que linda que está esta. Algún caracol bandido anduvo igual en la vuelta, miren. Aunque esto no es de caracol, estos son picotazos de pájaros. Porque tenemos un árbol acá en el fondo enorme y duermen los pajaritos. Miren esta que linda que está. Así que también vamos a irle sacando a todos. Y este que está acá, miren. Esto es coliflor morado. Voy a dar la vuelta mientras Loren se los va mostrando. Tenemos un video en el canal acerca de cómo lo plantamos a esto de semilla que le vamos a dejar por acá arriba. A estos coliflores morados. Miren que lindo que está. Está chiquita la planta todavía, ¿no? Estos acá, miren, acá tuvimos varias pérdidas, miren. Ahí, ese se lo comieron todos los pájaros. Este también los pájaros. Los pájaros también. Y este se está recuperando. Después lo vamos a podar, le vamos a sacar todas las semillitas estas. Las hojitas de estas comidas. Y acá en esta parte lo que vamos a plantar va a ser, como estamos ahora en invierno, una muy buena época es para plantar. Puerros o cebollas de verdeo. ¿Cómo hacemos para plantar cebollas de verdeo? Acá en la descripción de este video le vamos a dejar cómo plantar. Con la cebolla que compramos en el supermercado, la cebolla común la plantamos y de una cebolla sacamos 4 o 5 cebollas tiernas o cebollas de verdeo. Vamos a seguirle sacando las protecciones a esto. Vamos a ir por este lado. Tenemos que acolchar de nuevo todo el bancal. Que le falta colchado, que se lo ha ido consumiendo porque la misma tierra se va alimentando del acolchado. Vieron que tenía toda viruta. Se va alimentando. Entonces tenemos que aportarle más materia orgánica para que se siga abonando la tierra y también proteja a las plantas. Vamos a venir para acá ahora y les vamos a mostrar. Tenemos este bancal que como le habíamos mostrado. Ah, este acá. No lo vio, miren, se nos había pasado. Vamos a sacárselo. Y a las acegas se los vamos a dejar. Eso es uno de los trabajos que estamos haciendo hoy. Tenemos también este bancal que lo tenemos parado porque lo tenemos incorporándole materia orgánica. Está en recuperación. Ya hace un mes que está así. Le pusimos también toda la viruta enterrada con la caca de Renato y Doris, las gallinas que tenemos. Entonces se está recuperando la tierra. Vamos a escarbar un poquito para mostrarle. Esto es un video improvisado que queríamos mostrarle un poquito y mantenerlos al tanto de la evolución de la huerta en el invierno. ¿Vieron? Ahí lombrices. Tenemos toda materia orgánica enterrada. Arena también para que la tierra quede suelta. Miren cómo está. Buenaza la tierra. Acá tenemos plantitas de laurel. Bueno, las frutillas están por allá atrás. Eso está todo para arreglar. Y acá también vamos a sacar la protección. Estos son coliflores blancos. A diferencia de los que estábamos mirando recién, que eran morados, estos son blancos. También tenemos un video de detalle en el canal de cómo plantar coliflor. Este, por ejemplo, lo tenemos con un virno invernadero de estos. Que es un bidón de agua. Cortado. Y miren qué lindo que está este. Mucho es el frío que ha estado haciendo en nuestra zona. Entonces, a las plantas les está costando mucho venir. O sea, no crecen. Están estacionadas, chiquitas. Eso hace dos semanas que están plantadas. Las plantó lores esas acelgas y no están creciendo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo también. Acá vamos a sacarle este. Miren, ese está lindo también. Vamos a irlos dejando para allá. Miren, venga para acá. Acá tenemos brócoli. Brócoli plantado. ¿Qué pasa? Miren esta plantita que linda que está. Tiene las gotitas de agua, la lluvia todavía por ahí. Bueno, esta planta está en este bancal que es bastante profundo. Tiene 30 centímetros. Es un bancal improvisado con cosas recicladas. Y miren estas otras cuando no han prosperado. A esta se la han comido los pájaros. Miren cómo la dejaron. Impresionante. Y a esta le está costando un montón venir. ¿Vieron las hojitas? A diferencia de esta que miren mi mano y miren la planta. Está bastante grandecita. Vamos a revisar los polis floris. Esto ya les mostramos. Vamos a revisar acá los repollos. Esto es repollo colorado. Vieron que también no crecen y los pájaros lo tienen todo masacrado. Miren aquella allá. Nosotros no hemos tenido mucho tiempo tampoco en este invierno de trabajar en la huerta. Y miren esta. Esta está linda. Miren qué linda que está. Una planta de repollo rojo. Acá tenemos repollo blanco. Miren esa. Esa está linda. También está toda comida. Por lo que no sabemos que es lo que se está comiendo. Por eso es que hay que ponerle dedicación a la huerta y estarla cuidando siempre. Una semana que nosotros no cuidamos las plantas y miren se han comido todo. Los pájaros, los caracoles, las babosas. Eso era lo que queríamos mostrarles. También vamos a arrancar los tomatitos que quedan de la planta que se murió de invierno de tomate. Miren. Hace una semana más o menos la planta murió. Pero tiene tomatitos todavía. Miren qué lindos son los tomatitos. Tomatitos de invierno. Dio mucho que esta planta. Miren. Qué color que tiene. Tomate cherry pelita amarillo. Si en el país que ustedes están, están en una época cálida. O sea, saliendo del invierno. Tenemos en el canal también videos acerca de cómo plantar tomate paso a paso. Que también si quieren pueden buscar ahí la huerta de Michael en casa. Cómo plantar tomate. Y desaparece. Y si no, pueden ir mirando un conjunto de videos que tenemos. Que también está todo el cultivo del tomate. Bueno, eso es todo lo que queríamos mostrarles. Esperamos que les guste el video. Estén atentos que vamos a estar subiendo videos nuevos con los cultivos nuevos. Que vamos a empezar a preparar semilleros. Que tenemos por allá para renovar todos los semilleros. Mira. Ahí es donde hacemos todos los semilleros. Así que vamos a empezar a hacer semilleros nuevos. Porque tenemos que irnos preparando para los cultivos de primavera, verano. De a poco. Vamos aprontando la tierra. Vamos aprontando los semilleros. Y tener todo pronto. Porque a principios de septiembre estamos en agosto. Entrando en agosto. Tenemos un mes para preparar todos los semilleros nuevos. Estas son las plantas que les cueste venir. Lamentablemente se las van a tener que comer las gallinas. Vamos a arrancarlas y vamos a poner los cultivos nuevos. Ya que se ha atrasado mucho el cultivo de invierno. O sea, estos brócolis, estos repollos. Ya era para estar cosechando. Tienen tres meses y pico de plantado. Pero como ha hecho tanto frío. Le está costando venir a las plantas. También tenemos que renovar un poco las plantas de la pérgola. Que con el frío han sufrido mucho. Muchas se han quemado con el frío. Mucho trabajo para hacer. Nos vemos en el próximo video.